Miren, cuando uno escucha a los políticos hablando, realmente a uno le da asco, le da el deseo, se siente uno impotente al ver, al escuchar las mentiras, las promesas farsas que hacen estos patanes, estos sinvergüenzas, estos vagabundos que llevan como nombre o que llevan el nombre de políticos. Mañana 27 de febrero, día de la independencia, es lamentable tener otra vez que escuchar, que ver al presidente de la república haciendo lo mismo. Un discurso una rendición de cuentas, hablando lo que no ha hecho y prometiendo lo que no va a hacer. Hablando que en todos los aspectos su gobierno ha crecido, que ha sacado a más de un millón de personas de la pobreza, que los hospitales están como una tacita de lujo, que en materia de educación todo va marchando bien y que en transporte aquí no hay deficiencia, aquí no hay problemas. Y si no vamos al desempleo, ahí es que el presidente se va a esmerar diciendo que ha cumplido, que aquí hay pocas personas que no estén trabajando debido a que ha crecido la oferta de empleo. Además, va a enfocar que le ha hecho la vida viable, que le ha puesto todo en la mano a la policía, al ejército de la república dominicana, a la fuerza aérea dominicana, al ejército de la república dominicana. Cuando usted, que está viendo las de hoy con José de Isla y este servidor, sabemos, conocemos que es mentira, que no es la verdad, que el presidente cada vez que hace una alocución, cada vez que hace una rendición de cuenta, lo único que hace es prometer, decir qué va a hacer, sin embargo, esto se convierte solamente en teoría. Eso no pasa de ahí, eso se queda ahí y lamentablemente seguiremos pasando calamidades. Por ejemplo, en la rendición de cuenta de mañana al presidente de la república hay que colocarle las imágenes de cómo está el hospital José María Cabral Ibaez, el hospital más grande de esta región, que ahí no hay de nada. Solamente la estructura, las cuatro paredes, usted tiene que comprarlo todo, que le sale más económico si usted lleva a su paciente a una clínica que entrarlo al hospital José María Cabral Ibaez, porque posiblemente usted lo entre con una afección y posiblemente de ahí, si usted no lo saca muerto, usted lo va a sacar con muchas baterías y con muchos virus. Miren cómo estas personas sacaron su familiar de la sala de emergencia del hospital, porque ahí no hay de nada. Vamos a ver. Señora, miren esto. Señora, ese señor va con esa mujer guindando y quiere discutirme, miren. Aquí en el hospital José María Cabral Ibaez, no hay camilla, no hay silla de ruedas. Él la sacó del hospital a la fuerza. Él la sacó del hospital a la fuerza. Bueno, si se muere es responsabilidad de él, entonces. Él la sacó a la fuerza del hospital a la emergencia. ¿Cómo va a salir con una gente así y mortizaje? Hermano, ¿cómo usted ve eso? No, eso está mal hecho, porque dime tú, ¿cómo iba a sacar esa paciente? Él la sacó huyendo de la gente. No, no, está mal hecho por él, una paciente enferma, vea cómo va, casi muriendo. ¿Y la atención de la hospital, cómo usted lo vea? No, la atención está bien, lo que pasa es que hay gente que quiere que lo atiendan rápidamente. Cada quien tiene que esperar su turno, que lo atiendan. No, ¿verdad? Porque uno no puede llegar ahí de hoy. Aparece la inseguridad ahí. Miren, se cansó. Él la sacó corriendo, los médicos ni cuenta la dieron. Sí, pero es culpa de él, si le pasa algo, de él mismo, y que es que eso no es un... Por eso es que no quiere grabación, porque ella arregla el sacó a la fuerza. No, que lo han debido de esa tarde, así. Es que es para que le den atención a esa mujer, esa mujer está mal. Sí, miren y tampoco hay más que hay gente, una emergencia. No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De día noche, ella no es así, ni habla, ni se mueve, y ellos nada. Ahora que se acabe así, no me estuvo. ¿La situación del hospital cuál es? No, no, a todos los hijos de día noche no le han hecho nada. Nada, nada, de día noche. Ahora usted está haciendo un estudio, la vamos a llevar a la bonilla, a ver qué le hace. Ok. ¿Dónde son ustedes? Nosotros somos de Baitoa. Nada. Nada. Gracias. La situación. Ahí no hay de nada. Eso se está cayendo a pedazos. Ninguna autoridad de la que tenemos en Santiago de los Caballeros se ha interesado en visitar ese centro hospitalario, en saber qué está ocurriendo, cuál es la condición, en hacerle un pedido al presidente de la república que solamente no es la estructura, sino que no hay medicina, que hay que abatecerla de medicamentos. Qué lamentable saber conocer que tenemos políticos tan sinvergüenza, tan vagabundos en esta ciudad de Santiago de los Caballeros. En Salcedo, una guagua se incendió y miren ustedes lo que ocurrió. En Salcedo, una guagua se incendió y miren ustedes lo que ocurrió. No, 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 no. y 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 vamos a una breve pausa comercial no cambia de canal porque cuando regresemos las de hoy con jose disla siguen caliente y y